¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Estamos aquí presentándoles un nuevo estudio que será en mi balcón. Espero que les guste mucho, no olviden sus comentarios. Y bueno, Kadeshlar, como dice en el video, vamos a hablar de cosas que no sabías de tu tía. Espero que les guste mucho y bueno pues vamos a comenzar. Punto. Ok, no los vamos a enumerar porque luego a veces me confundo, que hay número uno, número tres, número cinco, número seis, me confundo la verdad. Así que vamos a hacerlos por puntos. Ok. Punto. Ok, pues para muchos que no saben, aquí en Turquía es obligatorio quitarte los zapatos a la hora de entrar a cualquier casa u hogar. Ok. Siempre es necesario que te quites, dejes tus zapatos afuera de la casa de donde vas a entrar. Ya sea tu casa, la casa de algunas amigas, de familiares, etc. Siempre en casas. En algunos lugares, por ejemplo algunos restaurantes tienen lugares especiales para los niños y ahí también te tienes que quitar los zapatos o bien te dan como un plastiquito para que te los pongas sobre los zapatos. y ya al momento dice plastiquitos para entrar y ya al momento de la salida te ponen ahí un botecito y ahí dice tus plastiquitos para tirarlos. Eso también lo hacen aquí. Y también en algunos kinders, también escuelas, nada más kinders, te quitas los zapatos para entrar o le cambian los zapatitos a tu bebé, a tu hijo, para que entren a la zona de su salón. Bueno, en las mezquitas también se van a quitar los zapatos, tanto los hombres como las mujeres. Aquí en Turquía, en todos los hogares, al momento de entrar o de que llegue un visitante tienes que ofrecerle una colonia para así, 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 les pones y ya digan por alguien ahí. Y huele muy rico, este huele a mandarina y entonces tienes que limpiarte tus manitas y ya puedes entrar o también ya cuando están en la sala, les ofrecer su colonia y ya les pones poquito y ya se limpian las manitas, las manos. Ese es otro punto. El 97% es continente asiático y el 3% es continente europeo. Hay casi 100 mil mezquitas en toda Turquía. La venta oficial de puerco aquí en Turquía comenzó a partir del 2001. Pero no creas que vas a encontrar que las patitas de puerco, que el chicharrón, etc. No, sino que vas a encontrar chorizo, vas a encontrar algunas salchichas, pero solamente es en lugares especiales, en mercados especiales. El 60% de los hombres usan barba o bigote. No sé si ustedes han visto ahí en las telenovelas, en las series turcas, casi todos traen bigote o barba. Las frutas que más les gustan a los turcos es la sandía, la manzana y las uvas. Los turcos se bañan generalmente dos veces a la semana. Pero no quiero generalizar, ¿ok? Si hay turcos que se bañan todos los días. Pero en una aproximación, en un porcentaje, sacaron que se bañan dos veces a la semana. Para saludar a un amigo, muchas veces usan así como una palmadita aquí en el cuello. Y así se saluda. O también muchas veces, ya si son muy amigas, que se les dice tantas. A los amigos se dan como dos golpes con la cabeza. Se dan dos golpes en la cabeza. Ya se los había comentado en un video. O también muchas veces se saludan de beso. O también muchas veces los puedes ver a los hombres como abrazados. Así, del hombro, de hombro a hombro. Y así también. Y a las mujeres también las puedes ver abrazadas así. Y las mujeres se saludan de dos besos. Cuando vas a la casa de una amiga, visitando a alguien muy lejano. Y ya te vas tú. Y las personas que viven en la casa se acostumbran a echarte agua. Ya sea, no así, así. Sino que ya tú vas, sales de ahí y echan así como agua como para regar. Y eso significa que eso para ellos es que regreses nuevamente a la casa de la visita. Y también lo hacen mucho cuando la novia se va a casar. Ya sale de su casa y entonces echa la mamá, el papá, echan agua así como en los pies. Como regándola. Y este... Y eso significa para que regrese otra vez a su hogar o que aquí tiene su casa. Y se les dice mucho a un niño o a alguien que está muy bonita. O a alguien que está guapo. Se dice... Como protección. El traducido sería bendecido por Dios. Mashallah. Se les dice para todo. Mashallah. Por ejemplo. Ay, choc tu ser mashallah. O ay... Que choc tu ser muy bonito. Mashallah. O sea, para que no se le quite eso. Como una protección. Otro punto es que gracias a todas las series turcas que ahorita se están transmitiendo y se han transmitido por Latinoamérica. El comercio y el turismo aquí en Turquía ha aumentado un 300%. Entonces, por eso ya son más conocidos y más conocido el español aquí en Turquía. Otro punto es que aman, adoran el español a todos los latinos. Los quieren muchísimo. Y aquí se escucha muchísimo las canciones en español y los artistas famosos. Y bueno, Mashallah. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Y que comenten acerca del staff. Qué les pareció. También acerca de estos puntos. Ustedes ya los conocían, ¿no? Qué otros puntos conocen. Si les gusta este tipo de videos. Y no olviden dejarle siempre sus comentarios. También darle like. Suscribirse para los que no están suscritos. Y compartirlo, Arkadashlar. Espero que todos tengan muchísimo cariño, amor, paz, bendiciones. Y nos vemos en la próxima. ¡Gurushurus! 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 ¡Gurushurus!